¡Hola, hola señores! ¿Cómo estamos en este nuevo parche? Siento no poder subir un vídeo hoy, o sea, ayer no paré en todo el puto día con las tierras que pusculares en mi server se ponen a tope y hay que llegar el primero. ¿Cómo estamos? Venimos con tiraditas, hoy venimos flojitos en tema de tiradas y aún así como hay evento de invocación y tenemos la posibilidad de sacar unos pocos, vamos a ver si tenemos un poco de suerte y hacemos unas tiraditas, ¿qué os parece? ¿Qué os parece con el nuevo personaje Rickert? Tenemos aquí a Bota, que no sé si sacar el 60 obligatorio, pero bueno, por ahora vamos a ir con Rickert a ver qué nos va saliendo y a ver si hay suerte, ¿vale? Vamos a cruzar los dedos. A mí con que me salgan dos puedo estar bastante salvado, puedo estar bastante salvado. Ojalá salga uno en estas primeras 60 tiradas, empezamos con Muka, vamos ahí. Claro que sí, Moquita, Moquita, para que haga una buena compañía Lampu, tío, que le queremos un montón también. Bien, ahora... ¡Oh! Mekabot. Joder, iba a decir. Bueno, tenemos todavía la posibilidad de que no salga otro morao hasta los 60, ahora seguramente no. Vamos a sacar el asegurado. ¡Sácame una cosita bonita, por favor! ¡Por favor! Claro, el asegurado. Y ahora tenemos un 2, 3, 4, vale. 14. ¡Muka, tío! Dame algo bueno, por favor, te lo ruego. No sé hasta dónde voy a tirar, ¿eh? Pero vamos a ver cómo está. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Voy a tirar 30 veces más. 30 veces más. A ver si nos sale un Moquita en el esto. Vale, perfecto. Entonces nos viene perfecto. Ahí van 19. 29. No nos sale. Y en principio ahora si tiramos una deberíamos tener un morao. Creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Porque si es así igual me quedo con 60 para echarle a bota. Pues no. Pues me he equivocado. Pues me he equivocado. Tiene que estar aquí dentro de poco. Tiene que estar dentro de poco. cago en la leche. Ah, pues serán 10 más todavía. Cago en la leche. Pues... aquí se va a quedar. 120 tiradas. 120 tiradas. Hemos conseguido 2 copias. Vamos a comprar el gen por aquí. Vamos a tirar el gen por aquí. Y claro, yo no necesito echar otras 2. Si no me equivoco, porque si no, no tengo... Tengo 6. 6. Necesitaría otro. Necesitaría otro, porque fragmentos andaré... No, todavía no. Todavía no. Pues a nada. Hay que echarle a... Yo creo que le voy a echar a la... A la bota. Voy a echarle a la bota para que me salga la... La maravillosa copia esta asegurada cuando consiga las 15 del otro lado. Y... Así es la vida, oiga. Así es la vida. Necesito 3, ¿no? Perfecto. Pues aquí tenemos... Listo. Listo. Por besito. Y ahora vamos a poner... Vamos a evolucionar a nuestro querido amigo... Hasta el infinito y más allá. Uh, podemos subir al monicaco. Qué bien. Chicos, ¿cómo vais con las tiras crepusculares? ¿Cómo vais con esto? ¿Cómo vais con esto? Yo he estado sufriendo, eh. He estado sufriendo. Ha estado complicada la cosa. Voy por el 14 ahora mismo, pero está... Está... Uy. Sí. Perfecto. Pues nada, esto... Oye, hemos tenido bastante suerte en las tiradas, eh. Esto hay que decirlo. Vamos a subir esto rápidamente. Vamos a hacer las pruebas. Vamos a hacer las pruebas. Os voy a poner doble velocidad ahora mismo. Y como soy un verdadero cazurro... Eso me doy cuenta de que son ocho en total y no siete. Siempre cometo el mismo error. Pues nada, tendré que esperar al maravilloso gen este que me va a salir dentro de poco con estos fragmentos. ¡Qué agüe! ¡Cachis la porreta! Tres días para los antiguos altares. Pues no sé. A ver si nos dan alguna recompensilla de algún lado. ¡Ah! Sí, sí, sí. Me tienen que dar el gen de... De... Navidad, señores. Que supongo que llegará mañana. O espero que llegue mañana. Este maravilloso gen. Bueno, perfecto. Pues nada, mañana... Subo vídeo con este personaje y la clavamos. La clavamos. Mañana será el viernes. Lo que pasa es que estoy grabando el jueves, con lo cual... Pues la vida, chicos. La vida. ¡Qué putada! ¡Qué putada! A ver, señores. Pues nada, aquí vamos a seguir aquí. Tengo algo muy interesante que mostraros. Mientras estaba aquí montando a... A Riki. A Riki. Riki. Riki, 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 Riki. Chicos. Me estoy esperando lo peor de este personaje. Bueno, este es el... Este es el equipo que yo propongo. ¿Por qué 17% de tasa de crítico? Bueno, pues como todos habréis leído, en este talento, Riki, Riki consigue la mitad de la tasa de crítico del resto de... Del resto de los aliados con espada de alma. Sí que significa del resto de los asesinos. Es que por un momento he tenido un lapsus porque he leído aliados y he dicho... ¡Buah, buah, buah! ¿De todos los aliados? No, no, no. Los que llevan la espada. Entonces, pues bueno, yo propongo este pequeño porcentaje. Que no va a ser lo más óptimo. Bueno, tendremos que llevarlo por lo menos con un 30 o un 40% para cuando se mueran algunos, mantener un crítico lo suficientemente decente. Bajo mi humilde opinión, yo creo que deberíamos andar buscando lo que podamos en sub stats de crítico. Y con lo que te salga de eso, tirar pero para adelante. Entonces aquí recibimos un 30% de Hudson, un 25% de Randal y de Rakana lo tengo con 80%. 75, pues eso, un 100% de críticos y tenemos a los 3 asesinos en el mismo equipo. Vamos a hacer alguna probita, vamos a ir a nuestra querida arena galáctica y vamos a ir contra el pinche Armitage. Y vamos a ir contra un equipo de Summoners. Que por cierto, mirad, veis esta reliquia que tiene él ahí, vale, es la defensiva. En el lado defensivo es esta. O sea, han puesto una defensiva para los putos Summoners. 15% del daño recibido es transferido a las invocaciones. Las y los Summoners son ya, ahora, intratables. Y si es Ampú con esta reliquia, teniendo en cuenta que las invocaciones se van a morir antes, cojonudo. Cojonudo. Explosiones everywhere, explosiones doobidoo, si no te gusta Nayatu. Pues eso, vamos a mejorarla, porque se la vamos a poner a los pinches Summoners. A ver, nuestros queridos Summoners por aquí. Que a mí me gusta mucho esta, porque stunea mucho y los deja ahí paraditos un buen rato. Esto con más Rani estaría bien, pero no lo vamos a llevar de momento. Vamos a quitar el look y vamos a poner nuestro cuarto asesino. Aquí atrás, vamos a poner este aquí. Los llevamos con este. ¡Ah, mierda! No he visto el nuevo comandante ni lo que hace ni nada. Así que, bueno, yo creo que voy a tirar con Gautier, que es el mejor que tenemos hasta ahora. Y aquí os doy mi pequeño tip. Este equipo tiene una pequeña probabilidad de ganar a los... A los queridos, 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 queridos... A ver cómo lo... Las invocaciones, los Summoners. Os voy a poner aquí todo. Energía. ¿Dónde está mi querido Luke? Porque, claro, no estoy en todos. Luke, 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 ahí estás. Este equipo tiene altas probabilidades de ganar a los Summoners, ¿vale? Lo dejo como tip para la bendita cumbre. Y aquí vamos a meter... Si hoy aquí metería un Healer, ¿eh? De hecho, lo voy a meter aquí. A Masrani, a tomar por culo, porque no tengo otro. O sea, me la soplan estos dos. Así tenemos un poquito más de supervivencia y tal. Soporte. Vale, primera fila. Tomar por culo. Y así, pues si tenemos un Hudson en contra, pues yo qué sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Estos van muy bien así. Les pongo esta reliquia, porque cuando reciben críticos, pues se curan un 3%. Y eso no está nada mal. Y Creta, el Mono y Luke pueden dar críticos. Así que, bueno, la vida. Ya tú sabes, ¿no? Por cierto, mi Luke lo llevo a full ataque con el... Ay, no le he puesto los talentos. Sí, 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 los he puesto. Pero la build de crítico es mucho mejor. Mucho mejor, la verdad. Bueno, vamos a ver estas batallitas. Para ver cómo funciona todo esto... Eh, no puede ser, ¿de qué? ¿De qué Daniel? ¿De qué Daniel? ¿Qué Daniel? Lo que os decía. Vanguardias con Luke. Se carga a los... A los benditos... A los benditos Summoners. Se ve que Armitage... No lo había visto yo al Luke. Soy un poco mendruguin, la verdad. Vale. Uy, el Rakana, ¿qué ha pasado ahí? Uy, 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 el Skuller. Lo que hace con su vida. Se ha cargado a los tres asesinos de una. Ojo, ojito, ojito. ¡Ojito! Ojito, a ver el daño. Bueno, pues con suerte, esta la ganamos. Ha habido un poquito de suerte. 600.000, 600.000, 600.000. Ole, 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 ole. Y eso con un 17% de daño. De portaje crítico. Aunque yo creo que cuando absorbe las espadas... Se queda con crítico permanente. Pero no se habría. A ver, a ver. Nah, nah. 17%. Si no, se habría vuelto a salir crítico. Bueno, 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 bueno. Pues nos ha... Nos ha apañado, ¿eh? Nos ha apañado. Lo que no entiendo es por qué se han girado tan rápido estos... Eh... Estos... Para atacar a los asesinos. Eso, vamos, vamos, quedao. Vamos, quedao. Ahora, mis vanguardias no ganarán. Quedaré con el puto culo. Cago en Dios. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Pinche huevón. Venga ya. Venga ya. Venga ya. ¿Qué es esto? Pero, ¿qué es esto? Hostia, chaval. Vaya librada. Bueno, hemos librado contra... Contra ese equipo de Summoners que tenía. Bueno. Vamos a hacer otra batalla contra... Contra Armitage. A ver si lo pillamos por ahí. Es nuestro ballena del server. El tío... El tío pilota. Vamos a meter aquí a los... Queridos... Es que, qué difícil es esto, tío. Qué difícil. Entonces, aquí vamos a hacer un... Eso es perfecto. Y esto, pues, debería ganar más. Fácil. Cago en la leche. Mira, le voy a poner de frente a estos. Vamos a ver. Vamos a ver. Segunda... Segunda contra los vanguardias. A ver qué hacen. No puede ser. Los ha violado el look de mala manera. De mala manera. De mala manera. Bueno, por ahora... Vamos a pasar estas batallas, ¿vale? Nuestro querido Ricky... Ricky y Morty... Está en la mierda. Absoluta. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Armitage nuevamente. Y ahora vamos a ir contra... Pues contra el equipo de sumo en los que queda. Cachis la porreta, ¿eh? Esta parte sí. Esta parte os la voy a recortar porque tenemos que ver otras dos partidas antes de esta. No es por nada, pero aquí vamos a ver en la segunda batalla... El daño de Shen Wei porque me ha parecido bastante interesante. Luego cuando termine lo vemos. Pero bueno, yo en principio no he querido atacar a Anpu porque se los come. O sea, se los come. O sea, Anpu se los come. Además la ulti de Ricky ahí ha apuntado a un summon. Nada. Nada. O sea... Autoflick para PvP. Eso sí, vamos a ver en PvE cómo rinde. Vamos a ir a los nuevos... Los nuevos... ¡Ah! 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 Esto viene en otro vídeo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Bueno, vamos a probarlo en... El Valle Perdido. En este maravilloso... Bosch. Y vamos a quitar a... Square. Vamos a quitar a este. Vamos a meter a este. Vamos a querer meter a nuestro amigo Ricky. Nuestro amigo Ricky. Ahí vamos. Y vamos a meterles... El del escudo morado. Ataque. Fabuloso. Vamos allá. En automático todo, ¿eh? Queremos ver los daños de cómo reaccionan cada uno por su cuenta. Automático. Automático. Perfecto. Y vamos a ver. A ver, las habilidades para Single Target de este personaje deberían ser muy, muy top. 2,8 del... Del... Del Bailey Hudson. Y aquí viene este. Hostia. Cinco... Cinco hostias de 2,1. Hostia, puta. Aquí, a mí lo que me molesta de este pago un poco es que le cuesta saltar un poco. Le cuesta saltar a ese último objetivo que hay al fondo. Mira, aquí he saltado rápido. Pero en las batallas PvP es como que le cuesta. No sé. No sé. Para un tercer equipo puede ser interesante. Pero es que yo creo que es que en general se lo funden, ¿eh? Si tienen... Si es un equipo de un solo DPS, estilo un solo look. Pues bueno. Agur, Benur, Tahan, Yogur. Pero si no... Es que está complicado, ¿eh? Ponerlo... Porque este necesita otros asesinos. Bueno, si lo equipas de otra manera, evidentemente no. Pero... Así... De primeras. Sabría que decir. Mira, voy a quitar a Taylor. Vamos a meter aquí al... Al señorito este a ver qué nos hace. Tengo curiosidad, oiga. Tengo curiosidad. Porque al final aquí va a estar usando un montón de ultis. A ver que se cuente. Uy, pero aquí no tenemos... Ah, bueno. Pero tenemos el crítico de Nadilus. No, no, no. Not bad, not bad, not bad. Not bad, not bad. Nos vale. Ahí está el crítico aumentado. Y se va por... Se va por la... A por la otra para que no le cure. Bueno, claro que sí, chavalote. Estas on fire. El último en tirar la ulti. Veis, le cuesta un poco, eh. Con lo de los saltos. A ver. Una puta mierda. Una puta mierda. Una puta mierda. Nos medio sirve. Le cuesta, le cuesta ahí el salto. El salto es como lento. Eso sí, cuando aterriza, te mete un sopapo que te deja temblando, eh. Pero vamos, que... Le falta, le falta... Le falta... Un punchito. Un punchito. Que se cuenta este hombre. Con sus nuevos... Con los nuevos... Con los nuevos... Bueno, pues eso, chicos. Vamos a seguir probando cosas. Si descubro alguna cosa nueva, subiré un vídeo rapidito para ver qué... Qué se cuenta. Es que quiero hacer otra prueba contra algún puto equipo de vanguardia sin look. Mira, a este se lo funden. Clarísimo. Me gustaría que se fundiesen. Y a este se lo deberían fundir. O sea, yo considero que a este se lo deberían fundir. Vamos a ir a por ello. Último try. Último try, tío. Último try, porque es que puede ser... Puede ser maravilloso. Y aquí tenemos un maravilloso... Leo por ahí. Qué miedito da, ¿no? Qué miedito todo, qué miedito... ¡Oh, qué buena ulti del... De... De la Oisha. Ahí, ahí. Qué pena que voy a perder, ¿eh? Ojo. Vaya, por Dios. Es que no paran de sacar, ¿eh? Es la hostia. Esto... Hay un... Depende de quién gane un poquito de posición en el bando contrario. También es bueno llevar a un look por si os toca... Con los invocadores. Por si os toca algo... O... A ver, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está. A ver, a ver qué se cuentan estos. Que mientras salgo un poco aquí... Porque aquí al lado... Se ha bajado el creta, ¿eh? Se ha bajado el creta. Se lo bajan. ¡Ojo! Contra vanguardia sin Leo, por lo menos hacen algo. ¿Eh? Nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso, señores. Hostia. Chup, 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 chup. A ver, contra estos. O sea, si pierdo contra estos, me pongo un tiro, ¿eh? Ni me palo. Bueno, perfecto. Perfecto, perfecto. Menos mal que nos quiere un poquito la... La vida. Bueno, sacamos en claro algo interesante. Algo interesante hemos sacado. Ha podido ir contra las vanguardias sin Leo. ¡Qué tristeza, tío! Pues bueno, señores. Con esto y un bizcocho, seguiremos probando y traeremos noticias nuevas. Traeremos noticias nuevas porque esto seguro que tiene que haber algún uso más potente. Yo porque me gusta usarlo con 17% de crítico y full asesinos. Pero está claro que en la mayoría de los casos van a seguir perdiendo... Muy claramente. Igual con dos healers. No sé. Es que single target está jodido, ¿eh? Para pvp ahora mismo. Pues nada, eso. Que tengáis un maravilloso día. Que hace muy bueno por aquí, por Madrid. Y con esto y un bizcocho, hasta... Luego de las ocho... Luego de las ocho... Gracias.